Uno de las personas que realmente utiliza lo que tiene alrededor para hacer unos platos que son una auténtica delicia. Y en cada plato de Juan se despierte una emoción. O sea, todos los platos vienen del arraigo, vienen de la tradición, elevados a un concepto que tiene Juan para poder ofrecérselo a la gente y que se emocionen probando un plato con tradición, con un toque de sistema contemporáneo a la hora de hacer la gastronomía sin romper esa tradición. Bueno, he intentado poner en cada receta un vino de cada región diferente, sobre todo a modo de reflexión para que la gente vea la amplitud del mundo de los vinos y sobre todo también a modo de juego, que a mí me gusta mucho jugar. Como se me lleva, me mola muchísimo cuando pones un vino y la gente le impacta esas nuevas sensaciones, esos nuevos aromas que nunca he probado y un poco lo que se ha buscado aquí en ese aspecto por mi parte. En este libro la particularidad que tiene es que en él están las recetas que yo considero más importantes desarrolladas en mi restaurante. Es una forma de interpretar la cocina, es una forma de poner en valor los productos de esta tierra, los productos de cercanía. Es una forma de mantener una formación constante. Es una forma de conseguir una experiencia gastronómica para los clientes. También soy, pienso el primer, como ya decía Curro, el primer cocinero almiriense en poner mis recetas personalizadas a disposición de la sociedad.